¡Suscríbete al canal! ¡Me he dejado el GPS! ¡Ahí posado! ¡Me cago en la... Voy a ver si puedo autorizar justo con orejas ahí en el despegue. Bueno, vamos a ver si ahora ya no me he olvidado. Paracas, manchaos, mosquetones, cinta ventral. ¡Mierda! Cinta ventral. ¡Revisar! Dos mejor que una. Y tres mejor que dos. Asegurados. Bien, cuatro mejor que tres. Lo demás, secundario. El bario, el GPS, que no lo enchufres. Vale. Vale. ¡Ah! Salí más que antes, pero bueno, bien. Subiendo con suavidad, sin sobresaltos. Muy laminar, incluso cuesta. Mejor, que cueste un poco. Más vale que falte, que no que sobre. Música celestial. Traña caballo. Bien. El contún pelado. Despegue y la cresta superior. Un cuartado muy guapo. Y subiendo. Voy a tener vista. Una vez, en la granjera que va... La granjera que va en la granjera. Nacional. Que se ve ahí, de casa. Tiene una granjera de un bueno. Muy poquera. ¡Fuerte! ¡Joder! ¡Joder! Bueno, vamos a cruzar Villamaní. Un poco abierto al norte, porque hay fuga. El repetidor lo tengo bastante a mano. Bueno, la carretera nacional. En la vertical de Villamanín aproximadamente. Bueno, yo creo que llegó muy bien al repetidor. Y ahora, muy bien al repetidor. Como cien metros por debajo, casi dos. Tres Marías. Muy bien. No deriva nada aquí. Bueno, estoy en el Fontugo, en las primeras crestas. Un cara norte. Cabalgando la cresta, a ver si lo puedo remontar desde este collado. No, tengo que pasar al otro. A ver si me deja derivar para acá. Los discos del primer hombro. Y los discos del primer hombro. El despegue que se hace, el despegue más bajo. El despegue que se hace, el despegue que se hace. Y aquí, los pies. Es como para... Mírate. A ver la cruz, ¿no? Vamos a hacer el asalto a la cumbre. Bueno, mantengo aquí, encima de las dos vertientes, para evitar algún susto. De momento bien. Un hombro reciente. Muy guapo. Una remontada. Vamos a salir de aquí, porque hay un poco de... Vamos a salir un poco hacia delante. Para venir con altura. La cumbre. Vamos a salir un poco hacia delante. Un poco más para acá de remero. Más o menos en la vertical de la cumbre. Y no... Muy guapo. Los cármenes. Y la zona de Puerto Firafita sería lo del fondo. Vamos a navegar un poco hacia... Hacia el este. Pero bueno, ya se ve. El techo está aquí. Norte. 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 Y la... Tengo que ir a bajar. Ese ha intentado volver lo más al Norte posible. A ver. A ver. Jajaja. ¡Jajaja! Tien! 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 Gracias por ver el video.